Hola chicos, hoy estaremos hablando de IPG Potonics Director General de IPG, Eugenio Scherbaco Código de IPG, IPGP Precio de inversión de IPGP es ahora de 92.16 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de IPG Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información